hola amigos como están yo estoy muy contento muy feliz de poderles demostrar un nuevo vídeo estamos ubicados en el lago de quetzquitengo como ustedes lo pueden ver es una vista formidable es un lugar muy placentero estamos ubicados para quien no conoce el lago de quetzquitengo estamos ubicados más o menos a una media hora de la ciudad de cuernabaca a una hora 45 de la ciudad de méxico y estamos más o menos a 10 minutos de la autopista méxico acapulco es un lugar formidable fantástico que vamos a mostrar está increíble bueno amigos ya venimos ya llegando de lleno a la casa estas las escaleras que vienen del estacionamiento es la entrada principal obviamente de la casa es una casa que estén desniveles porque obviamente el camino nos trae exactamente aquí a la zona de la entrada de la casa y tiene varios niveles hasta llegar al agua esta sensación está formidable de hecho desde aquí o desde el estacionamiento arriba tiene una vista formidable al lago de quetzquitengo aquí venimos bajando con el ligo del estacionamiento al mano derecha está el área de servicio o el cuarto de servicio que es donde actualmente vive la persona que le da mantenimiento a la casa es un cuarto o si un área de servicio con dos habitaciones y un baño vamos a entrar vamos a ir por partes realmente esta es una parte que el constructor o el propietario lo hizo como una sala de cine o un cinema hay que mi mano izquierda tiene lo que es el baño completo actualmente van a ver ustedes muchas camas porque el propietario lo renta por renta vacacional pero es originalmente es un cinema o una sala de cine tiene aquí una barra como para hacer las palomitas los hielos los refrescos etcétera como les digo un ventanal enorme que tiene una vista sensacional a la laguna o al lago de quetzquitengo y aquí bueno es donde ellos tenían su pantalla actualmente hay una televisión pero bueno es donde tienen la pantalla si ustedes ponen aquí en las banquitas en realidad puede ser un cinema no bueno como ustedes o puede ser una habitación inclusive así como está tal cual aquí hay una cama king size aquí hay dos camas individuales puede quedar otra cama aquí o sea la verdad es que si ustedes buscan el negocio de renta vacacional está formidable porque tan solo en esta recámara caben tres cinco seis personas cómodamente acostadas y se pueden poner aún más como le digo cada habitación cuenta con su baño completo y vamos a continuar actualmente se ve en la parte de atrás como es la vista al lago está formidable vamos a otra de las áreas vamos continuamos bajando está muy bonito porque ustedes ven está este muro de piedra muy bonito es una piedra rosa muy bonita vamos a seguir o a continuar por el pasillo que nos lleva directamente a la casa continuamos y bien ustedes a la verdad al final les voy a decir en los metros cuadrados de construcción que tiene esta casa y vale mucho la pena porque imagínense tan solo esta barda lo que debió haber costado tiene obviamente toda la casa tiene piso antirresbalante continuamos por aquí y está ya la entrada que nos lleva directamente a las habitaciones y a la estancia bueno ya estamos aquí accesando la parte de las habitaciones como ustedes tienen los acabados formidables no es un acabado rústico está muy bonito incluso que tiene una un tragaluz a doble altura sensacional para la sala comedor está muy padre esta parte de aquí nos lleva a la recámara principal pero vamos a entrar primero a una de las recámaras secundarias para que después vean ustedes el tipo de recámara principal que tiene está muy bonito van a ver ustedes cómo vamos a caminar hacia acá tiene aquí la parte sería del clóset tiene aquí lo que es la habitación secundaria imagínense tiene espacio para dos camas matrimoniales tiene aquí esta ventilación formidable e iluminación con ustedes a lo mejor va de lugar un poco va a poner aquí pero imagínense ustedes despertar en las mañanas y ver esta vista al lago la laguna de texquitenga está formidable aquí para ustedes pueden tener este una televisión un equipo de sonido etcétera etcétera todas las habitaciones cuentan con ventiladores y aire acondicionado vemos también aquí que tiene y obviamente su baño completo aquí esta habitación tiene el baño completo van a ver las tomas tiene el baño completo con un cancel de vídeo templado en la regadera y vamos a continuar ahora a lo que es la recámara principal es uno de los lugares más agradables y más acogedores de la casa y verán con lo que vamos a mostrar vean nada más esta habitación está formidable está sensacional voy a caminar a lo largo de ella que a mi mano derecha como les sea esta persona no tiene renta a veces lo renta por renta vacacional y pues van a ver muchas camas pero en realidad este sería lo que sería un sillón rústico y aparte de un sofá aquí bueno tiene acondicionar una camita pero bueno vean ustedes si no pueden tener ustedes ahí lo que ustedes quieran en la parte de una habitación un gimnasio una sala un comedor citó para leer un libro sobre todo porque tiene una vista formidable es lo mejor de todo en la vista tiene formidable al lago está muy bonito tiene aquí lo que es la recámara principal que es ejemplificada con una cama king size ven ustedes que todos los todas las bases de los muebles son de piedra porque está está realmente diseñado así para una casa de fin de semana para que no tengan una cajonera aquí para que no tenga un mueble va a dar aquí la idea es que tenga una realmente casa de fin de semana no y yo les decía imagínense ustedes estar aquí en la mañana y despertar y ver el lago o en la noche de las estrellas la luna la vez tiene ventana es formidable pero la idea de tener una casa aquí entre que es que tenga que ustedes estén en convivencia con la laguna con el lago con las flores con las plantas van a ver es una sorpresa tan formidable continuamos bueno ya venimos llegando al siguiente nivel estas son las escaleras que vienen de la recámara principal o de la entrada principal les decía que medio nivel es hacia la parte de arriba las recámaras la secundaria y la principal y llegamos aquí a la parte de la estancia donde ven ustedes es el nivel de la playa o del lago formidable yo les decía cuando entramos que tiene una este es un desayunador que tiene esta familia con un una ventilación y una iluminación a doble altura vamos a caminar por aquí yo les sé que es una casa muy muy grande muy espaciosa son más o menos 500 metros cuadrados de construcción y vean el tamaño del comedor el comedor está ejemplificado actualmente con una una mesa para aproximadamente ocho o diez personas y tiene aquí lo que es la la sala parte de la estancia donde caben se ha ejemplificado con un sillón muy muy grande dos cuatro seis para ocho personas a la vez está formidable como les decía la medida de las habitaciones y los cuartos y la estancia tiene ventiladores por aquello del clima tan sensacional que se siente aquí en tequesquitengo y bueno yo les saqué mucho de la decoración está en piedra los bases de los muebles aquí por ejemplo pueden poner ustedes una pantalla inclusive que esta familia tiene aquí su centro de música y vamos a continuar para acá para que ven ustedes la cocina la cocina también está formidable este es el acceso que nos va a llevar precisamente a la piscina a la terraza a la zona de convivencia que también está formidable pero bueno queremos que vean ustedes en esta parte de aquí a mi izquierda ahora a mi derecha está otro baño completo que le da servicio por ejemplo esta área de aquí y vamos a pasar a la cocina que está impecable es una casa que ya tiene sus años pero bueno ha sido remodelada y además está en óptimas condiciones todas las puertas funcionan las llaves de gas o sea los ventiladores tiene un espacio aquí para el refrigerador inclusive un espacio muy muy grande hasta doble refrigerador y bueno la ventilación que tiene la vista por ejemplo aquí tiene una vista hacia estas plantitas muy bonitas ventilado y también la vista como todas las habitaciones su vista al lago o a la laguna ya sacamos no pues como toda casa debe tener su centro de lavado o área de servicio aquí está es una parte muy espaciosa donde esta familia tiene su lavadora su secadora más refrigeradores etcétera y vamos a continuar ahora con la visita que nos va a llevar precisamente a una de las habitaciones externas que tiene esta casa es como un bungalow vamos a hablar por aquí y bueno mira ya tiene lo que es la alberca en mantenimiento porque le están cambiando los azulejos el azul ojo veneciano pero no es una alberca que inclusive está climatizada y hacia acá vamos a continuar a mi mano izquierda tiene lo que es uno de los bungalows externos que tiene esta casa o habitaciones lo mismo habitaciones muy muy grandes como ven usted está ejemplificado con una cama kick in size a mi de mano derecha tiene dos camas individuales pero realmente por los muebles que ustedes quieran tener imagínense ustedes aquí un telescopio por ejemplo para ver las estrellas para ver la verdad está formidable cerramos un poco las cortinas porque deslumbra un poco para el vídeo pero aquí tiene una vista formidable al lago a la alberca y aquí por ejemplo que no usted es el todavía esta televisión que tiene en esta habitación está muy muy grande y bueno aquí tiene inclusive un baño completo con un cancel de vidrio templado vamos a pasar a las partes excepcionales de esta casa porque la verdad es que imagínense ustedes pasar unos días unos fines de semana o vivir inclusive está como para vivir de vacaciones tiene aquí un asador es una pequeña palapa tiene dicho tres palapas una palapa pequeña para el asador de carnes una palapa intermedia pues para el guardominó por ejemplo la familia así que es su palapa de juegos y así acá tiene la palapa principal que está formida las que esto no tiene nombre está sensacional aquí tiene otra es otra barrita para preparar bebidas no dicen que imagínense contratar aquí a lo mejor a un barman o inclusive alguien de la familia que le gusta servir copas está muy espacioso está formidable es una palapa con techo de palma muy bonita y para la vista al lago que está formidable es una casa que colinda con el agua de que es que tengo inclusive está muy bonito sabes a medio metro está el agua vamos a llegar a la parte de abajo donde precisamente se ve que tiene acceso incluso alguna para que ustedes de aquí pueden brincar y llegan al lago pero es una zona muy exclusiva muy nice muy bonita es un lugar que tiene mucha plusvalía por el tipo de propiedad y porque colinda con el lago vamos a pasar nuevamente por lo que es el enlazador pasamos nuevamente por lo que es la alberca que sea el mantenimiento la verdad es que la vegetación está formidable de esta casa le decían la casa de las palmeras porque tenía varias palmeras aquí regresamos a la palapa de juegos que dice esta familia que aquí es donde juegan dominó juegan este va hasta juegan es un centro de juegos de ustedes lo pueden acondicionar inclusive como un comedor de jardín si continuamos hacia acá es otro nivel mayor es que por el tipo de propiedad el tipo de vista que se requiere que tener vista la laguna y estar en alto tiene varios niveles esta casa vamos llegamos a otro nivel donde bueno esta familia también le está dando mantenimiento a un jacuzzi es un jacuzzi pues la verdad muy bien súper ubicado porque vean ustedes aquí si de plano tienen el lago en todo su esplendor ya estamos llegando esta habitación o bungalow que para mí es el privilegiado de todos no por el tamaño sino por el lugar en el que está ubicado del de la casa con uno está hasta aquí el jacuzzi tiene hace acá ahora si acompáñenme tiene una cama king size en esa parte de ahí aquí esta familia como les digo lo fue acondicionando con camas pero realmente esto es lo que sería una salita para que ustedes tengan aquí pues como les digo siempre tomarse una copita o estar viendo la televisión en esa parte donde está la cámara hay una pantalla muy grande y hacia acá bueno pues tiene la vista al lago la laguna bajamos las personas porque deslumbra mucho el sol ahora está formidable está sensacional la vista y aquí sí se ve la vista al lago formidable esta es la habitación que más me gusta pero continuamos hacia acá porque van a ver ustedes que bueno ya pasamos por aquí que es lo que tiene la cámara principal y tiene un baño principal también muy muy grande con su con su cancel de vidrio templado inclusive está formular porque ustedes se pone estar bañando y pone estar viendo la vista a la laguna porque porque ese cristal es especial es un espejo de aquí para allá y de allá para acá es una ventana totalmente clara continuamos y vamos ahora a otra sorpresa u otro lugar formidable seguimos bajando escaleras está súper bien aquí la verdad es que esta familia pensó en todo porque tiene todo muy cómodamente esas tres pueden llegar aquí tiene inclusive un muelle vean ustedes atrás de mí tiene un muelle sensacional para que ustedes y ahorita vamos a avanzar para acá pero bueno vinimos para acá porque también imagínense ustedes aquí pasar una tarde formidable con una copita de vino aquí sentado echando un novio a lo mejor romántico o igual platicando platicando un cigarrito y ver aquí aquí se ve la verdad yo creo que el 90% de la laguna está formidable y atrás de la cámara donde está situada tiene inclusive un garage para una lancha o para jet ski usted tiene una lancha propia la sacan ahí mismo y adelante vámonos al lago de teques que tengo inclusive como se tiene su propio muelle es un muelle que es es elevadizo que es puede bajar dependiendo el nivel del que tenga el lago o el nivel del agua del lago puede subir o bajar si es necesario entonces aquí está por si se lo requieren se suben a la lancha se suben al catamarán o inclusive el jet ski y está formidable el lago de teques que tengo lo que dicen el mar de morelos qué tal amigos qué les pareció en este lugar tan padre tan fantástico que es donde está exactamente la laguna me encanta este convivir con la naturaleza ustedes saben todos nuestros vídeos la comisión con la naturaleza está más que especificado aquí mismo con la laguna de teques que tengo está formidable hay que decir la ficha técnica de la casa recuerda que estamos ubicados como se ve en el agua de teques que tengo aproximadamente a 10 minutos de la autopista méxico-acapulco a más o menos 20 minutos o media hora de la ciudad de cuernabaca y más o menos a una hora 45 minutos de la ciudad de méxico es un lugar fascinante formidable es una casa que está en varios niveles pero es una casa que tiene cinco habitaciones o bien cuatro y el cinema como decimos a lo largo del vídeo tiene una sala de cine o un cinema pero usted lo pone a condicionar como habitación si fuera habitación son cinco habitaciones tiene siete baños tiene una estancia muy muy amplia tiene cocina integral tiene inclusive dos bungalows tiene tres palapas la palabra principal está sensacional con una vista al lago formidable tiene alberca tiene jacuzzi y este muelle queda directamente hacia la laguna inclusive tiene garage para sus vehículos acuáticos lo mejor de todo es el precio recuerden que nosotros somos barajas bienes raíces denle like al vídeo compártanlo van a aparecer los teléfonos va a aparecer la página y el precio de esta de esta propiedad es lo mejor de todo cuesta 16 millones de pesos y la verdad por todo lo que contiene está formidable yo soy rafa ramírez y espero verlos pronto hasta luego bye